El Corazón Latino No sé cómo sucedió, no sé cómo pasó Es como un sueño, el que no quisiera despertar jamás Eres hermosa, eres como la rosa Porque eres preciosa, por eso estoy loco por ti Estoy enamorado de ti, estoy loco por ti Te lo pido por favor, compréndeme Estoy enamorado de ti, yo quiero estar muy cerca de ti Te lo suplico por favor, no dudes de mí Estoy enamorado de ti, estoy loco por ti Te lo pido por favor, compréndeme Estoy enamorado de ti, yo quiero estar muy cerca de ti Te lo suplico por favor, no dudes de mí Te lo suplico por favor, no dudes de mí Esta canción la compuse para ti Porque te amo, sin tu amor no podría vivir Eres hermosa, eres como la rosa Porque eres preciosa, por eso estoy loco por ti Estoy enamorado de mí Estoy enamorado de ti, estoy loco por ti Te lo pido por favor, compréndeme Estoy enamorado de ti, yo quiero estar muy cerca de ti Te lo suplico por favor, no dudes de mí Te lo pido por favor, no dudes de mí Te lo suplico por favor, no dudes de mí No dudes de mí, no dudes de mí Te lo suplico por favor, no dudes de mí Te lo suplico por favor, no dudes de mí Gracias.